Muy buenas noches a todos, reciban un cordial saludo, que bueno que estemos de nuevo conectándonos y hablando de temas tan fascinantes y tan profundos. Sobre la pregunta que es muy controversial pero es importante hacer un análisis sobre, usted ha sido contactado por seres superiores, dioses, extraterrestres, demonios, ángeles. Contactado, ¿qué es contactado? Puede ser una forma de encuentro entre una cosa y otra, donde un ser y otro interactúan y puede ser de muchas formas. Esta es una, con conocimientos, esto es una forma de entenderlo. Yo le doy esa forma de entender que una realidad se junta con otra realidad. Que hay un encuentro, puede ser en los sueños, puede ser en la mente, puede ser de precognición, puede ser del oír, del oído, del oír, de auditivo, sensible, de sensibilidad, de sentir. Pueden ser muchas formas. Entonces en mi vida, en mi vida, en mi testimonio personal, de niño, sentía cómo llegaban ciertas presencias y ciertas energías, que sólo yo lo podía ver. Y qué diría la psicología de la psiquiatría, ¿no? Que soy esquizofrénico. Pero realmente son realidades que ya cuando yo crecí, cuando crecí muchos niños y muchos padres que me traían niños, hacía un cotejo, hacía una comparación de la realidad del uno y del otro y de muchos niños. Y llegaba a la misma conclusión. Esto es espiritual, esto es una manifestación espiritual de una entidad. ¿Por qué? Porque si en todo sucedía cosas muy parecidas, sin tener ningún contacto del uno al otro caso, sin tener ninguna relación directa o indirecta. Esto es una prueba de que hay unas manifestaciones. Y al estudiar y al crecer y ver que en muchos pueblos y civilizaciones sucede lo mismo. ¿Y qué me sucedía de niño? En diferentes lugares, los lugares donde vivíamos, veía muy claramente un bú, veía un orogán bután, veía tiburones que venían y me atacaban. Y yo trataba de taparme con la cobija, eso era de noche, los veía en una ventana, los veía como en un holograma frente a mí y trataba de taparme y lloraba y me desesperaba. Y entonces, claro, venían y ¿qué pasa? Que no sé qué. Y no, que veo tal cosa, no, que me molesta la otra, no, que me dicen, no, que siento. Entonces la reacción de ellos en su ignorancia era, cállese, no moleste, no friegue, a dormir, eso no pasa nada. Pero sí pasaba. Ya después de los 8, 9, 10 años se empezaron a retirar. Pero en estos días haciendo memoria, después de esos 8 años sentía como una vibración algo raro en algunos ambientes. Y ahora echando cabeza pues veo que son esas sensibilidades que yo tenía en ese momento, que no, nadie me explicaba, no sabía qué eran, pero sentía miedo, sentía mucho pavor, sentía como algo que me miraba. Entonces son experiencias muy personales, pero que en mi oficio, en mi labor de exorcista del Ministerio de Liberación y Exorcismo, comparado con muchos niños y jóvenes y aún adultos, que les suceden ciertas cosas muy, muy peculiares, muy particulares, muy precisas, donde ellos sienten como son visitados por entidades que les hablan, que les dicen cosas, que los incitan a hacer cosas negativas. Obviamente, claro, usted le preguntó a la mayoría, no todos, porque ahorita los psicólogos y psiquiatras están teniendo un cambio de chip, un cambio de mentalidad, una apertura a estos conocimientos místicos, espirituales, paranormales, donde ya ellos se están preguntando por qué suceden ciertas cosas que la ciencia o el conocimiento tradicional no les puede brindar una clara respuesta. Tengo de pacientes a médicos, a psicólogos, psiquiatras, trabajo con varios médicos, psicólogos, psiquiatras de diferentes líneas de formación, unos más conservadores, unos más liberales, pero me dicen, monseñor, yo no entiendo por qué en este caso yo hago tal tratamiento, doy tal medicamento, hago tal terapia y no funciona. Sí, esto está completamente testeado por mi experiencia y por mi conocimiento y por lo que yo he visto, pues en la mayoría funciona. Entonces son realidades que se desarrollan, que se viven, que se experimentan sobre estas circunstancias, que no se habla en público, no es como un tabú, como un secreto, como algo apócrifo, oculto, místico, misterioso, personal, que uy, cuidado, y digo esto, digo lo otro, bueno, es que estoy loco, o es que me la fumé verde, o es que con quien estoy andando, o es que la sugestión me tiene, pero descartando todos los psicólogos, todos los fenómenos de la mente, la parapsicología y todos los fenómenos psicológicos de la psique, de la mente, y ver que ya hay una manifestación tanto negativa como positiva. Entonces, como vemos que los demonios, los espíritus bajos se manifiestan, también los ángeles, los santos, los apóstoles, la Virgen, la Santísima Trinidad, en cabeza de todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y serán manifestaciones extraordinarias. Entonces, hay personas que tienen, sin entrar a profundizar en los fenómenos de parapsicología, personas que tienen una sensibilidad muy especial al contacto con los ángeles, al contacto con la Virgen María, al contacto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto no es nuevo, esto es algo que viene, si usted estudia los profetas en el Antiguo Testamento, y a los apóstoles y los discípulos en el Nuevo Testamento, y en las diversas religiones, imperios de la antigüedad, de civilizaciones antiguas, estaba el vidente, el chamán, el vudú, el oráculo, el... Bueno, tenían muchas técnicas diversas, eso sería un programa entero para hablar de todas las artes adivinatorias, o mancias, o herramientas que utilizaban unos u otros, o que en la actualidad algunos utilizan todavía. Entonces, son circunstancias que uno puede decir, que son muy personales, y no podemos entrar a decir, no, es que eso es falso, es que eso es mentira, o es que eso es el demonio, o es que eso es Dios, hay que hacer un estudio. ¿Y quién hace el estudio? Una persona que sea competente en el área. Eso no es que usted va y le dice a la vecina, venga vecina, es que mire que yo vi, yo sentía, me pasa, porque obviamente es una persona que no conoce el tema, entonces no puede, tendrá un criterio, y tendrá una forma de analizar las cosas, y le dará su opinión, pero de ahí a algo más, es muy complejo. Y como en esta área, hay muy pocos ministros, sacerdotes, obispos, pastores, líderes religiosos que trabajan en esta área, de lo paranormal, de lo misterioso, de lo místico, es complejo y es difícil, pero en la iglesia muchos santos han tenido muchas facultades estas sensoriales que le han permitido tener una locución con Dios, con la Trinidad, con los ángeles, con los santos, con la Virgen, así también como el enemigo se les ha presentado, entonces vemos a Santa Teresa del Niño Jesús, vemos al cura de Ars, vemos al padre Pío de Pieter China, vemos a San Juan Bosco y vemos a San Felipe Neri y San Francisco de Asís, y una cantidad enorme de personas, algunos santos oficiales, otros no, de la iglesia, que han tenido una experiencia donde han tenido un contacto místico, y en ese contacto místico han podido ver, oler, oír, sentir, la manifestación de una entidad, de un ser que se trata de comunicar, esto en la cuestión espiritual, y en la cuestión ya de fenómenos paranormales como el fenómeno OVNI, por ejemplo, o extraterrestres, he tenido casos de abducciones, he tenido casos de pacientes que han tenido revelaciones que tienen contacto psíquico con estas entidades y dan mensajes, y médicamente han descubierto anomalías en su organismo, y pues cosas así, me llaman a que les ayude la parte de diferenciación, si es una posesión, es un demonio, una manifestación, pide mi opinión, sencillamente mi opinión, pero ya uno se profundiza en el caso y en lo que está sucediendo, y en eso pues también hay algunos que son como buenos gentiles, entre comillas extraterrestres portales, o intraterrestres también, o de otra dimensión, y otros que son negativos, nefastos, hay de todo, son casos muy complejos, y son casos que tienen que pasar por unos procesos de diagnóstico, y unos procesos muy rigurosos de investigación, porque no todo el mundo ha tenido esta experiencia, y hay gente que no la ha tenido, pero la sugestión, la mente es muy poderosa, o se cree, o hay algún espíritu o algún demonio que se burla, lo que hablábamos hace unos días de espíritus burlones, que tratan de engañar y de ofrecer cosas, y de mostrar ciertas cosas, y alejarnos de la presencia de Dios, o de lo espiritual, o de lo bueno, para que entendamos de esa forma, entonces, debemos de entender que en lo místico, y en este mundo hay muchas realidades, circunstancias, y formas que se manifiestan, y que no las entendemos, que apenas estamos descubriéndolas, y apenas estamos abriendo esa puerta a ese mundo desconocido, ya de grande en mi experiencia, he visto como especie de holograma al enemigo, al demonio, en sueños, visiones, oírlo, hablar con él, de una forma psíquica mental, o no hablar, sería incorrecto, pero sí utilizar un diálogo, sin palabras, psíquico, con estas entidades, que yo después corroboro, y realmente lo que me dijo, o el diálogo que tuvimos, fue real, no fue mi sugestión, o no fue un estado alterado de conciencia, sino que fue real, también espiritual, he tenido experiencias también muy marianas, he tenido experiencias de comunicación con Dios, revelaciones que Dios me ha dado, particulares, generales, pero esto, yo soy muy prudente en estas cosas, y como sacerdote, no es mi estilo, estar diciendo, no mire, Dios me dijo, Dios me mostró, esto sucede, esto lo otro, o a usted le va a pasar, o porque ya cambia la perspectiva de, guía espiritual, que es lo que Jesús quiere, a ser, un vidente más, o un, un brujito más, o un, un clarividente, un parapsicólogo, o la línea que quieran llamarlo, ¿por qué? porque simplemente se queda en el plano, de la curiosidad, me quiere fulano, no me quiere, me va a dejar, no me va a dejar, me va a ganar la lotería, me va a salir tal trabajo, y eso es lo que Dios no quiere, Dios, en su, metodología y psicología, lo que quiere es que lo conozcamos, y nos salvemos, y busquemos un crecimiento espiritual, y material, por eso la Sagrada Escritura, Jesús, nos indica, en la Sagrada Escritura, busca el reino de los cielos, y todo vendrá por añadidura, entonces, a veces, nos descentramos, de la figura de Cristo, de Dios, por las figuras materiales, como tener dinero, fama, poder, reconocimiento, esta persona me quiere, o no me quiere, en fin, pero eso es secundario, eso todo se consigue, con la ayuda del Señor, y si estamos en el camino de Dios, ya, no es tan esencial, muchas cosas, que si son importantes, y Jesús, es muy claro, y por eso había algo maravilloso, en la organización, de los apóstoles, y del grupo de los, discípulos, y feligreses, que entre todos se ayudaban, y entre los que más tenían, colaboraban, y ninguno pasaba necesidades, y vivían bien, no vivían en riqueza, no vivían en lujos, pero no le faltaba lo necesario, es un ejemplo muy bonito, muy hermoso, que ojalá se pudiera vivir, en la actualidad, pero es muy complejo, muy difícil, los exorcismos, es cuando más, puedo dar testimonio, de cientos de exorcismos, acá y en Colombia y fuera, donde, estando al frente, el poseído, pues se manifiesta el demonio, o espíritus bajos, y hay una comunicación, entonces, son fenómenos, que son, que ocurren, que son, debemos tener la mente, más abierta, para no satanizar, ni, por debajear, o minimizar, que hayan fenómenos, extraordinarios, la vida, es un fenómeno, extraordinario, entonces, en ese, en ese orden de ideas, debemos, de tener, una mente, amplia, abierta, estos temas, pero, siempre, con discernimiento, siempre, pidiéndole al Espíritu Santo, que nos, ilumine, que es lo bueno, que es lo malo, por donde andamos, porque a veces, nos confundimos, y nos perdemos, del camino, deseándoles, una feliz noche, que Dios los proteja, los cura, con su sangre poderosa, que les abre el camino, que los llene, de todos los bienes, materiales y espirituales, para ustedes y su familia, para ayuda en sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares, ayuda con los hijos, con los niños, esperemos, con la ayuda del Señor, que las cosas mejoren, y cuando levanten la cuarentena, entonces, pueden llamar, en las tardes, a mi oficina, al 600 34 45, hablar con mis secretarios, sacar una cita, y con mucho gusto, yo los atiendo, por ahora, estoy atendiendo, de forma virtual, ahí nos podemos conectar, y charlar un rato, escuela de alta espiritualidad, soy su fundador, pueden entrar en internet, y ver los cursos que hay, de sanación, de liberación, de progreso, de monología, bueno, que les interese, están de forma virtual, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, me pueden encontrar, Congregación Sacerdotal Internacional, Monseñor Andrés Tirado, subimos material, casi todos los días, tenemos grupo de oración, de liberación, para los que se quieran conectar, preguntas, respuestas, hablamos, hay muchos videos, hay más de 700 videos, hablando sobre estos fenómenos, y sobre, el mundo espiritual, que es tan importante, y tan misterioso, y tan llamativo, y que nos ayuda mucho, para el crecimiento personal, y encuentran toda la información, nada, deseándoles, que, sigan, luchando, resistiendo, estamos en el momento, de resistir, porque se adicinan, bendiciones, confiemos en Dios, Dios es grande y poderoso, feliz noche.